Y nuevamente veo que te provoca Y es porque todos los caminos a ti te llevan a mi boca Te aloca cuando mis manos a ti te tocan Y es ese sentimiento de atracción que no se agota No, me digas que yo no me esfuerzo Ya vas a ver lo escurridizo que sale mi verso Perverso, te encanta cuando te converso Es que sé lo que te gusta y conozco tu universo ¿Qué te parece si vamos en suspenso? Para soltar si me distinta lo que pienso Pues tal vez si no me digas que miento Sabías que esto iba a pasar desde el comienzo Y tú me miras pero no me engañas Sé bien lo que tú llevas dentro de las entrañas Sé que cuando estás sola en la noche me extrañas Y sé que no soy solo yo el que se muere de ganas Y que ten presente constantemente Que tú y yo señorita tenemos a lo pendiente Y sé consciente de lo que sientes Porque sabes que lo nuestro siempre ha sido diferente Y es que sabes que lo nuestro siempre ha sido diferente Y hay muchas cosas que sabes tú Sé que se complica el asunto Por toda nuestra historia Y aunque no hayamos estado juntos Puede ser que ellos siguen tu memoria Entiendo que no quieras retroceder Y encontrarte de nuevo en cero Pero siéndote sincero Quiero ser tu último aparte del primero No tengas miedo de entrar al juego Que cuando tú lo entiendas no me vas a querer poner pelos Yo me desespero Cuánto tiene que pasar pa' tener tu cuerpo de nuevo Y sé que a ti también Te da curiosidad Saber lo que puedo hacer en la oscuridad Y es que en realidad Ya no estamos en edad De quedarnos con la gana Y está claro que esa es la verdad Flaca ven pa' acá Deja de negar Y dejemos de una vez del lado el orgullo Es con certeza que concluyo Que eres mi punto débil Y tú sabes bien Que yo soy el tuyo Y es que tú sabes perfectamente Que yo soy el tuyo Porque se sabe Se sabe que soy el tuyo Y eso lo sabes Y eso lo sé muy bien también Yo soy el tuyo Y hay muchas cosas que sabes tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Hasta la próxima! ¡Como ya! Gracias por ver el video.